Saludos especiales a Alicia Romero y gracias por su donativo Bueno, bueno Decimos lo que decimos Le está pagando la universidad a mis hijos ¿Quieren que salga? Un caro chico Control Mando Hasta rato no nos toca un Skidrow Sí, ya tiene Skidrow Hardpoint Un Hardpoint Vamos a ver qué sale Ay, qué perro ya, Merton Te digo, te digo No te llevo con el pinche día el ladrón Si estás viendo esto Que es tu ladrón Es que voy a trabajar mañana ¿No te escuchaste? No, no me muté Es que el perro me harta y dije ¿Qué tal sigue? Harta Acuérdate que si te muteas Yo no me escucho Gracias Dice que no puedo usarlo Vamos a usarlo aquí Ya empezamos No me fue A mí también me quito la otra Qué mamada, güey ¿El qué? Quitaron La trayecta de las Tengo que hacer un botón Tengo que hacer un botón Ay, ese perro Ay, ese perro Ah, sí, sí, sí Platina 1 Pero del antepasado ¿Dónde? No me gusta No me maté No me maté No me maté ¡Suscríbete al canal! 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 Ah bueno, el siguiente es la esquina Uy, andaba ahí, nada más Uy, a mí también me ha matado Ok, ahora mismo ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! 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 Justo, arraste a la parte. Oh, no, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Ya no siguen la vuelta ¡Suscríbete! ¡No! Secure the area Ya lo dejaron Target area updated Move to enemies inside the perimeter Hard point compromised Secure the area Enemies hold the lead Clocks ticking I just missed it I just missed it Look at the red carpet What the hell? Put it on the red carpet Damn it Compromise, secure the area. No, no es el segundo. el perimitar le traigo una frontera de las tiene un movimiento tirado al lado manda otra arma Por la puerta arriba No, 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 no No, no, no Hard point relocating, stand by Hard point compromised, secure the area Hard point relocating, secure the target area Stand by Enemies inside the perimeter Enemies inside the perimeter Hard point constipation, secure the area Enemies inside the perimeter Hard point, stand by Hard point compromised, secure the area Target area updating, move some enemies inside the perimeter Hard point compromised, secure the area Hard point Enemies inside the perimeter Hard point relocating, stand by Don't die them, because they can't reach Don't die 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 Target area updating, move some enemies inside the perimeter Don't die 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 Sí, yo nunca he visto que lo saquen a pasear o que el abu está ahí con él, o sea, yo siempre lo veo solo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a llegar, no. Ah, no, no, no. Siente. Target area updated. Move to the hard point. Move to the hard point. Stand by. Hard point relocated. Secure the target area. Hard point compromised. Secure the area. Vamos bien, vamos bien. Animism site perimeter. Ah, no, no, no. Nope. Ahí, me lo ganan a todo Ahí, me lo ganan ¿Se pusieron bravos? Sí. Siguiente. La casita. La casita. Me llevé dos de tres. 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 Me los de tres. Me llevé dos de tres. Me llevé dos de tres. Me llevé dos de tres. ¡Suscríbete! No me dejaron hasta puntas largas Y ahí va el siguiente Ah, tres, mamá No me dejaron Ya nos va a dar cansada Hijo de eso Me llegué con un radar Ah seas mamón Ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no Enemies inside the perimeter Die Do the main Park point compromised Secure the area Confirming next hard point Stand by So Let's do it No sé si no, no sé si no. Ah, sí, no. Hijo de eso. Chico de mamada, güey. Ay, no. 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 ¡Ah, Ray! Mi amigo No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No dice nada en todas las partidas Pero ese jugado valió la pena Eso, quedó grabado A huevo Yo tampoco andaba muy mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!